Unlock Wow, lo está desbloqueando sin que yo haga nada Eso está muy, muy cool Ese sí, tampoco lo conocía Siempre les digo en mis videos Síganme en mi TikTok En mi TikTok En mi TikTok Pero nunca había hecho un video sobre TikTok Y es por eso que hoy vamos a poner A prueba algunos trucos Que encontré para iPhone Y veamos si estos son reales Si realmente funciona Esto se va a poner muy bueno Así es que ve por café, agua O lo que tú quieras para entretenerte Mientras ves este video Wow, ayer estuve jugando Call of Duty Warzone Hasta tarde Y estoy súper cansado Pero bueno, vamos a los trucos de TikTok Si dejamos apretado el botón de enviar en iMessage Podemos acceder a los efectos También nos muestran lo muy fácil Donde sí dejamos apretado espacio Funciona como una especie de cursor Y otro donde podemos usar el teclado con una sola mano Ok, creo que este ya muchos de nosotros lo conocíamos Pero bueno, vamos de menos a más Les voy a enseñar todos Entonces vamos a dejar apretado el botón de enviar Y luego vamos a donde dice pantalla Y ahí podemos ir escogiendo los distintos efectos Hay unos que están bastante padres Pero bueno, ese ya lo conocíamos Vamos a unos trucos más pro Esta usuaria también nos muestra un truco Para tomar capturas de pantalla completas Este la verdad sí lo uso bastante Sobre todo en mi iPad También funciona en el iPad Entonces vamos a tomar el screenshot O la captura de pantalla Vamos a ver Ahí está Vamos a darle acá Este solo funciona en Safari Pantalla completa Y boom, boom, boom Podemos escribir en el screenshot Y tenemos una captura de pantalla De toda la página Estaría muy cool que esto funcionara también con apps y así, ¿no? Pero bueno, está bastante bueno de todas maneras Y bueno, ya lo podemos mandar por WhatsApp, mail y así Wow, ya se empieza a poner muy buena la cosa Esta TikToker nos muestra cómo tomar una foto Usando un comando de voz Para eso tenemos que ir a los ajustes de control por voz Y personalizar una nueva orden Luego tenemos que seleccionar en la pantalla Justo donde está el botón de cámara Ponemos el nombre del comando Abrimos la cámara Decimos el comando y debe de tomar la foto Se los enseño ¿Qué? Ese sí estuvo más complicado Pero ahí les va Por eso están suscritos a este canal Aquí hacemos las cosas más fácil Para activarlo vamos a hacer esto Oye Siri, ve a control por voz Y ahí les va a abrir la configuración de control por voz Es más, lo preví todo Y a muchos de ustedes hasta les activé Siri ¿Qué tal, eh? Ya no tuvieron que hacer nada Bueno, ya ahí nos vamos a ir a configurar control por voz Y sí, denle comenzar Listo Ahora sí, mucho más fácil la cosa Vámonos a personalizar los comandos Vamos a crear un nuevo comando Vamos a cambiar la frase y vamos a ponerle foto Ahí está Vamos a darle a donde dice acción Y vamos a realizar un gesto personalizado Y ahora sí Vamos a tratar de atinarle a donde está el botón de cámara A ver si le atinamos, ok Y unos cuantos segundos nada más Una, dos Puc A ver si se alcanza a ver Puc Puc Ok Y luego vamos a guardarlo Denle a donde dice guardar en la parte de arriba Y ahora sí, donde dice app Le vamos a dar a donde dice cualquiera Y vamos a seleccionar la cámara Cámara, ahí está Ahora sí que cámara, cámara Ya lo activaste, cámara Y lo más importante es vamos a guardarlo Y no olvides que tiene que estar activado el control por voz Mucho rollo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo Vamos a abrir la cámara Y ahora sí, para que vean que no estoy tocando absolutamente nada Ahí está Foto 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 Creo que la bronca que tuve fue que no alcancé a picarle Pero bueno, si ustedes sí le atinan, sí se las va a tomar Pero ahí se alcanza a ver, vean Foto ¿Vean? ¿Se fijaron como sí lo está apretando? Bueno, está interesante, está interesante Igual yo se los enseñé un poco más fácil Este truco es para abrir una lupa Para eso hay que ir a la configuración en accesibilidad Y luego activar la lupa Cuando le damos tres veces clic al botón de bloquear Nos va a abrir una lupa Muy bien Configuración, accesibilidad Vamos a ver qué tal Y lupa Vamos a activarlo Y ahora sí, vamos a ver No sé Vamos a hacerlo como lo hacen en ese TikTok Entonces vamos a darle tres veces Un, dos, tres Y nos abre la lupa Que bueno, en sí es un zoom digital Pero bueno, funciona, funciona Está, está buena esta opción ¿Qué tal? En este truco o hack para iPhone Si abrimos la cámara Y comenzamos a grabar un video Veremos un botón abajo del lado izquierdo Que también nos sirve Para tomar fotos mientras grabamos video Sí, este es bueno, este es bueno Y mucha gente no lo sabe Vean Vamos a hacerlo Acá grabamos Y vamos a tomar fotos Estamos grabando mientras tomamos fotos Y un bonus por ver este video Cuando ustedes abren la cámara Así normal Se va a abrir fotos Pero si dejan apretado Y luego se van hacia acá Van a poder grabar un video Esto es muy bueno Para grabar historias de Instagram O incluso TikToks Y así todo lo que va En formato de smartphone Qué cool, ¿no? Un poco es sobre cómo abrir Una pestaña privada en Safari Que por cierto funciona con otras aplicaciones Gracias al Taptic Engine Este es solo dejar apretado en una app En este TikTok solo lo muestran en Safari Para la navegación privada Pero de hecho si tú usas Chrome También puedes hacer eso con Chrome Ahí está el modo incógnito De hecho Chrome es más completo para esto Pero si no sabías También funciona con más aplicaciones Y de hecho puedes como previsualizar Las funciones principales Entonces, bueno, eso te lo dejo Porque te puede ser muy útil Antes funcionaba con una función Que se llama 3D Touch Se llamaba, ya no existe Ahora es Taptic Engine Pero funciona muy similar Esto nos muestra cómo utilizar el iPhone Si la pantalla no funciona Les dejo el audio original Y ahora lo probamos nosotros A ver si es cierto Ok, este me pareció bastante interesante Es así por si en un caso realmente extremo Se te rompe la pantalla o no funciona Puedas hablar al App Store Para hacer tu cita Y que te lo puedan arreglar Pero bueno, puede funcionar para otras cosas Lo malo es que como es con el control de voz Solo funciona en inglés Pero bueno, vamos a probarlo Recuerden que estos son hacks y trucos Así es que vamos a ver qué tal Y vamos a practicar ese inglés Entonces supongamos que Trágicamente Ya no sirve la pantalla Ok, entonces no lo voy a tocar Y vamos a hacer lo que nos dicen en el video Manos arriba No toquemos la pantalla Y oye Siri Activa control por voz Ok, activé control por voz Ok, vamos bien, vamos bien Ok, y aquí es donde entra en práctica El inglés Entonces Open Safari ¿Qué tal? Open Safari Y luego le tenemos que decir Show Grid Ahí está Nos aparecen como unos números en la pantalla Tenemos que lograr activar este de acá arriba Para la búsqueda Que por cierto No solo lo pueden usar para hablar al App Store Para que arreglen su teléfono También lo pueden usar para hacer llamadas y así Pero a ver Entonces Vamos a darle a la parte de arriba Top 2 Ay, ¿qué tal? Ahora Apple Store CDMX Top Go ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y aparte CDMX CDMX El App Store El App Store de la CDMX Pero No podemos hacer nada porque el número está abajo No contábamos con eso Pues vean Esto ¿Qué tal? Scroll down Ok A ver Show Grid El de Antara es el 15 Vamos a marcarle al de Antara Porque nada más porque es el más nuevo 15 Ay, no le alcancé a atinar A ver 3 Bien Ya le atiné al número Pero bueno El caso es que así se supone que pueden llamar Pero se supone que pueden hacer prácticamente cualquier cosa Si no sirve su pantalla y quieren hacer una llamada Mejor hagan esto Oye Siri Llama a Andrés Nexudo Llamando a Andrés Nexudo celular Nexudo No se compliquen la vida Pero bueno ¿Qué tal? El caso es que sí funciona este truco Y son curiosidades que encontramos en TikTok Según este TikToker Si grabas un video en cámara rápida Y te enfocas en un objeto Puedes grabar videos muy cool A ver Vamos a probarlo con Al A ver si es cierto Ok Este se ve bastante bueno Vamos a ver si lo puedo lograr con Nala Porque se mueve demasiado Entonces va a ser mi modelo Yo voy a Ay, me está saltando No, no Ahorita no vamos a salir No, no, no Al rato sí Ahorita no Entonces lo que voy a hacer Es la voy a poner aquí Y voy a hacer ese timelapse A ver qué tal Pero tengo que lograr que se quede quieta Entonces a ver Nala Ven Aquí Sí Stay Stay Ahí vamos, ahí vamos Stay Stay, stay, stay Creo que sí lo voy a lograr amigos Esperen Stay, stay Órale A ver Stay 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 Entonces Vamos a activar la función Ahí está Cámara rápida Que es lo mismo que un timelapse Y vamos a ver cuál es el resultado final Una, dos Tres Vean Se hizo caso Vamos a fijar a Nala en el centro Y voy a tratar De no moverme Entonces Se logró Vamos a ver el resultado final A ver qué tal Cheque Este truco nos dice Que si ponemos el iPhone En cámara lenta Y grabamos De cabeza Muy cerca De plantas O cualquier objeto El video se va a ver increíble A ver si es cierto Ok Este truco dice Que haga todo lo contrario Ahora es con cámara lenta Está lloviendo Creo que se va a ver cool Así es que vamos a ver Si logro el mismo resultado Que el Tik Tok Vamos a hacerlo exactamente igual De cabeza Y les voy a enseñar Otro que también vi en Tik Tok Ya no lo encontré Pero es básicamente También con cámara lenta Y con agua Entonces Aquí está justo cayendo agua Por aquí Y es cámara lenta Acercarme Y Dejar que me caiga el agua Ok En la cámara se vio bastante bien Pero ahora Júzguenlo ustedes mismos Tik Toker Si volteas tu iPhone Mientras mandas un iMessage Podemos mandar un escrito también Muy bien Vamos a probarlo Entonces Vamos a poner El iPhone de lado Y acá sale esta opción Y si Así es Podemos escribir Hola O también tenemos Distintos Tipos de letra Cool Esto está bastante padre Este si no lo conocían Para que vean Vamos a enviarlo A ver que tal Wow Está bueno este Está bueno También este Tik Toker Nos muestra como bloquear Con contraseña Las notas Con que si Este es bueno también Bien en la configuración de notas En contraseña Yo lo tengo activado Para que se desbloquee Con Face ID Por ejemplo Si yo quiero que esa nota Tenga contraseña Listo La voy a poder desbloquear Con el Face ID Nada más Entonces vean Voy a levantar la pantalla Del iPhone Para que no me detecte O lo pongo así de lado Cuando la quiero abrir Me va a pedir Face ID Está bloqueada Como no me reconoce Vean Ahí pongo mi cara Y ya Puedo ver Que onda Que tal Supuestamente si haces esto La música va a sonar más duro ¿Será? A ver esta se me hizo curiosa Voy a escuchar esta canción primero Así A ver Obviamente no la puedo poner Por copyright Pero confíen en mi Les voy a decir la verdad A ver vamos a ver primero así Ok Vamos a hacer lo que dice el Tik Tok Suena bastante bien así Pero vamos a ver Música Luego nos dice Que ecualizador Y supongo que Late Night Se refiere a nocturno Entonces a ver Vamos a ver si es cierto Oigan pues si eh Si se nota un poquito La diferencia Pensé que no Pero este si funciona Está cool Pruébenlo En este truco Nos enseñan Como podemos desbloquear El iPhone Solo por voz En dado caso De que tengamos Alguna mascarilla Algunos lentes Que no reconozcan Nuestra cara Pues bueno Con este truco Lo podemos desbloquear Supuestamente Pero obviamente Lo vamos a poner a prueba A ver si es cierto Que funciona Este no lo conocía Ok Este está muy bueno Para el cubrebocas Este se va a activar Exactamente igual Que el que les enseñé Hace rato Que las fotos Y lo que yo voy a hacer Es bloquearlo Y ver Donde está Mi contraseña Lo puedes hacer Con un pedazo De diurex Como en el tiktok O con dos papeles Por ejemplo Yo es aquí Y es aquí Ok Vamos a moverlo A ver si latino Entonces Entonces quedamos Entonces quedamos Que era ahí Vamos a personalizar Comandos Personalizado Crear nuevo Vamos a decir Unlock Recuerden que tiene que ser En inglés Porque todavía No funciona en español Ahí está Sin definir Vamos a decir Realizar gesto Personalizado Y es aquí Aquí Entonces vamos a hacerle A ver si latino Va Entonces es Ta 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 Espero haberle atinado Vamos a darle A guardar Nueva orden Realizar gesto Personalizado Está perfecto App Cualquiera también Está perfecto Y vamos a ver Si le atine Vamos a guardarlo Vamos a bloquear El teléfono Entonces supongamos Que traigo un cubrebocas O cualquier cosa Que no me permite Desbloquearlo O no me detecta A ver Unlock Ay lento Pero seguro Vieron eso Wow Eso está Muy Muy Cool Que tal A poco no No está bueno Sobre todo cuando traes Cubrebocas O lentes Que no te detecta El Face ID Este pelado Se me hace conocido A ver vamos a ver Que dice Algún número De la calculadora Siempre puedes Borrar Haciendo esto Puedes mover Varias aplicaciones Al mismo tiempo Solo selecciona Una Y luego presiona Las demás Y puedes Mover Todas Y bueno Ahora vamos a ver Si funcionan Las de ese pelado Entonces este Ya se lo saben Así Y no sé Quiero borrar Nada más hago esto Que tal Y el otro Que mostré En ese TikTok Es Quiero seleccionar Esta app Para moverla Para moverla Y luego Quiero mover esta También Entonces La selecciono Y ya las puedo mover Todas al mismo tiempo No Ya no me acuerdo Como las tenía Pero bueno X Está muy fácil Esto ¿Qué tal? Sin nada más Que decir Me despido Nos vemos En mi siguiente Video Gracias en especial A ti Que llegaste Hasta el final De este video Adiós Fuerte abrazo Adiós